ZTZ vs Harry Kofla, semifinal de M Random en Uruguay, bro Arranando Arranando Te vendiste, bro 60 de vuelta Pitones Los compas estuvieron aquí desde el principio Yo creí en ZTZ cuando solo era un niño con gafas Ahora es un niño con gafas pegado y ya no se acuerda de mí De los compas del Team 420 3, 2, 1 No miro al Harry, no se ni lo que hacer Me dijo va a ser 30, hago 4, lo hacemos después También me da lo mismo cada vez que yo llego a la DEM Era batalla de rap, ya pasó la Freaky Fest Pasó la Freaky Fest Y fue antes que ayer Sin embargo el tipo sigue disfrazado porque se me metió en el papel Compa, no te metas en el papel Me lo dijo un latero en el calle Y cuánta razón debe tener Hermano, en Uruguay se rapean muy bien En Uruguay son muy buenos Una vez fui a la Freaky Fest Y la verdad estuve ahí y no la pasé tan bien Había un hombre disfrazado de mujer Y después en ZTZ los dos a la vez No rapero, es un cosplay No Es un streamer el pibe vive en internet No sé qué pasó Preguntale al pibe de que la wife se lo corté No Preguntale para venir cómo tuvo que hacer Yo soy dedicado a Wi-Fi Siempre estoy retrancado Yo calmado Aunque ande mal como antel Quise entrar al Facebook Y el Wi-Fi no lo había apagado No lo pagué Pero igual está pago después Se han centrado mucho en el tema de internet Que al otro mes lo arreglamos Me equivoqué Tenés razón Te disculpamos Buen pelito pegaste ¿Qué anda Jordano? ¿Quién es Jordano? ¿Quién es Jordano? Me he perdido ahí un rimón ¡Vamos, frikifest! ¡Vamos, dale! Buena chaqueta Me mola Me mola la blower ¿Qué ha pasado? No Se puede perder ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se te sienta, se te sienta! ¡Tres, dos, uno! Todos se prenden pero real el sete sigue Soy innovación para estos pibes Sé que soy el líder Mírenlo, son tan malos que como el minuto dividen No tienen chance delante del sete que es un extraterrestre Estos dividen el minuto para ver la historia que el resto cuente Hasta maldos tiempos me dan ¿Vieron lo que es otra gente? Tratan de bajarme Siempre intentan pero no pueden Bueno, le gritan una, no le apoyan nada Están vacíos global ¿Ves? ¿Ves bro? ¿Ves? TTC Así te tratan bro, así te tratan Yo nunca te he tratado así Yo siempre he sido compa bro, compa Desde el primer día y ahora aquí No apareces, no me coges las llamadas No contestan mis mensajes No tengo que corregir Mi casa quiere ir a dormir Hace rato no tenía ganas de competir ¿Cuándo? Todas las batallas son constantemente mentiras Son muy malos, son muy malos, my brother Son muy malos, son muy malos, my brother Yo le meto ganas de improvisaciones Yo le meto ganas de improvisaciones Soy un fracocha en bruto para los productores Lo que saben que esto es producido Debería costarte millones Eh, 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 ZT es un tipo en la playa No un fake, ok Te cambio tu name Fuck them, soy el premio del game Lo sé ¡Uuuuuh! Con ese freestyle tan malo lo sé Con ese freestyle pa' línea 16 ¡Uy! 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 Es muy bueno el ZTZ, de verdad Yo pienso que este año en FMS va a explotar ¿Cuándo es FMS Argentina? En junio Si le gano dejo de ese rambo La batalla de la batalla de la batalla de la batalla El juego descala los rangos Yo sé que es el cómo y el cuándo Me inquieto también rapeando ¡Lambo! Muy bueno, eh Muy bueno el ZTZ, eh Pero nosotros han hecho más show en julio ya ¡Bueno! Para ir bien pasado por el año ¡Siete julio ya! ¡Sesita de vueltas! Pero si quedan play-offs, ¿no? Por hacer y todo O sea, realmente Ya no está por aquí Urban, ¿no? Por el chat Hermano Bro Quedan play-offs por hacer Quedan un montón de cosas Y ya van por la segunda de España Que es la semana que viene Ni la primera de Argentina ¡Uf, uf! ¡Escosivo! ¡Escosivo! ¡Caótico! ¡Vamos! 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 En lo que rapea no es feo, feo es tu caos Lindo es mi desorden, rapeo cordial Digo pa' ser un hombre, encuentro la gana en la fuente Soy el tipo raro mal dotado que salió del recipiente Oso lo mismo que el resto sigue Una rata es el líder, miren malos a estos pibes Nah, no entienden nada de lo que es rapear Yo rapeo sin pensar, me dedico a soltar El viento me so... Pero hermano, ¿esto qué es? ZZ vs Harry Kofla O sea, ¿son dos personas? ¿Por qué están compitiendo dos contra uno? Las ganas me quedan, pocas monedas El hip-hop me se va Los pocos que son reales me quieren y me apreñan Vivo lo que el resto suena ¡Ven, guapo! La mano, para que entienda Voy a hacer que toda tu energía vuelva Este equipo te puedo asegurar que no piensa Pero me das ganas de hacerte el bullying que me hacían a la inversa Que hace bullying hasta en la iglesia Que rima más tristona, ¿no? Joder, pobrecillo, bro El Papa a mí me reza Francisco es una naturaleza Koflanel Mike, delicadeza Delicadeza, hermano Delicadeza, es claro Tenemos clase alta Sin estar patrocinados como este tarado Que si será fracasado Que presumí una regional por todos lados Hagan una regional Obviamente, pero lo hizo rapeando mal Sinceramente, déjame empezar Argentina está tan mal ¿Cómo que era una regional? ¿En serio? Sí, 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 completamente en serio Y yo pensaba que Uruguay no tenía criterio No, no, tenemos talento No tenemos medios La verdad es que hay talento en Uruguay, ¿eh? Con el bike habrá mentira Hablaba en inglés todavía ¿Puedo hablar en inglés? Ya está estando de gira Este es el sueño Y fue solo una amanecida Hermano, en Uruguay hay talento Hay talento Buena, pero demasiado localista Sí, sí, o sea Al final, países así Utilizan mucho ese Ese argumento Para contrarrestar a favoritos Van a ganar ellos 100% ganar a Harry Koffler Turecillo CTZ Solito ahí, tío Qué imagen, ¿eh? Qué imagen Sí, a ver Eso van a contar A la vuelta de 3, 2, 1 Pasa el cofe a Harry Póngate la puta Y fue hasta Uruguay para esa batalla